Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a su canal El Ritual del Fútbol y el día de hoy estaremos analizando este compromiso por la fecha 6 de la Copa Libertadores entre Independiente del Valle y Barcelona Sporting Club. Por un lado Independiente del Valle viene de sufrir una goleada por 4 a 0 ante Flamengo, derrota que lo terminó ubicando en la segunda posición con 9 puntos. Para este compromiso el cuadro del Valle deberá conseguir una victoria o un empate para poder clasificar a la siguiente ronda, además que presenta algunas bajas importantes debido a casos de Covid. Por su parte Barcelona llega a esta última fecha de la Copa Libertadores logrando una victoria en condición de visita ya que logró derrotar a Junior de Barranquilla por 2 a 0. Con esta victoria el cuadro amarillo de todas maneras se ubicó en la última posición con 3 puntos, además que aún tiene posibilidades de poder acceder a la Copa Sudamericana. Una de las bajas importantes para este compromiso ante Independiente del Valle será que no podrá contar con el arquero Javier Burray ya que por motivos personales viajó hacia Argentina. Y bien la predicción del canal para este compromiso por la fecha 6 de la Copa Libertadores entre Independiente del Valle y Barcelona, sin duda que será un compromiso muy reñido ya que ambos clubes desean conseguir una victoria y finalizar esta Copa Sudamericana con un triunfo, así que será muy reñido pero creo que Barcelona Sporting Club logrará una victoria en condición de visita, ya veremos si le alcanza para poder clasificar a la Copa Sudamericana. Y bien antes de finalizar me gustaría que comentes tu predicción de este compromiso entre Independiente del Valle y Barcelona partido correspondiente a la fecha 6 de la Copa Libertadores. Y bien conmigo será hasta una próxima ocasión.